Te comentaba Franky, nosotros abrimos todos los días, de 1 a 10 de la noche y los domingos estamos abriendo más temprano. Ok, de 1 a 10 de la noche. Eso a la pescadera. Así es, para que hagan el saborcito de las salsas que les ponemos. Es el reto Franky, mira aquí te diviertes y te sabe bien. Y te pones abrio, un poquito. Vamos a ver, mira. Pues te lo describo Franky, es una cama de cebolla con habanero al gusto. Lleva una camita de pepino, fruta de temporada, en este caso te la preparamos de mango con fresa. Puede ser de puro mango, de pura fresa, con durazno, con piña o mixta, de las 4 frutas. Y arriba lleva lo que es atún en cubitos. Atún en cubitos. Sí, va cortado en cubitos un medallón de atún fresco, que se lo garantizamos. Y lleva una miel encima, una miel especial también de la casa, que le va a dar un toquecito. Que tampoco me vas a dar esa receta. No, Franky tampoco, es la joya de la casa. Yo buscando las recetas y nada. De veras estoy en la playa ahorita pescando. Ah, qué bueno. Me lo estoy imaginando, por lo fresco que está. La verdad yo creo que esto es una bomba de sabores. Que se lo recomendamos a la gente para que venga, lo pruebe y vea de lo que estamos hablando. Bomba de sabores. Así es. Esa me gusta. Bomba. Es una hora, digamos, hay que detonar la bomba de esa explosión de sabores, ¿verdad? Esa explosión, miren. Déjale, les enseño aquí en la cámara. Para que se emocionen y necesiten. No quieran venir. Necesitan que venir, ¿eh? Porque miren. Ah, delicioso. Lo mejor. Otá. Gracias.